Mira Luisa, ya solo hace falta que decida seguirme o dejarme Que mañana ya voy a ausentarme pero quiero saber tu decisión Ya sé que otro de tuya te trata con confianza que a mí no me has dado Si tú quieres seguir por tu lado dime luego para irme yo de aquí Antes de noche te hallé platicando con un tipo vestido a la moda Si arreglada ya tienes la boda ya no tengo ni tiempo que perder Ay Luisita decidete pronto piensa luego y después no te amargués Que mañana ya será muy tarde si te quieres después arrepentir Ay Luisita decidete pronto piensa luego y después no te amargués Que mañana ya será muy tarde si te quieres después arrepentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!